Una antigua torre de vigilancia en Berlín. Hoy, un espacio para el arte. Una zona restringida en el área fronteriza. Hoy, un distrito urbano alternativo. A lo largo del antiguo muro que separó durante 28 años a los alemanes, se crearon diferentes sitios culturales. Hola, soy Diana Piñeros, reportera de Euromax. Hoy seguiré el rastro del Muro de Berlín. Les mostraré cuatro lugares en donde después de la caída del muro, se creó algo nuevo. Acompáñenme. Holzmark 25 se encuentra en la parte oriental de la ciudad. A la sombra de la antigua línea fronteriza, esta zona era tierra de nadie. En 2003 se construyó aquí un club de música tecno y, más adelante, un barrio cooperativo. Aquí me reúno con Konstantin Krex, responsable de prensa del proyecto. Creo que el Holzmark solo podía surgir aquí, solo en Berlín y solo en este lugar. Aquí, durante mucho tiempo, no pudo desarrollarse la ciudad y esto dio cierto margen de maniobra. Era un espacio abierto que no se había urbanizado ni planificado. Un total de 302 torres de vigilancia se encontraban en la Franja de la Muerte. Hoy en día, quedan unas cuantas. Esta controlaba la frontera entre los distritos de Treptow, en Berlín Oriental, y de Kreuzberg, en Berlín Occidental. Hoy es un lugar dedicado al arte y un edificio protegido. Así se veía la torre de vigilancia después de la caída del muro. Y así se ve hoy. Es increíble imaginar que desde torres como estas, le disparaban a la gente que quería huir del país. Uy, está pesado. Qué locura. La torre de 10 metros de altura es hoy en día un espacio de trabajo para artistas. Aquí también se realizan exposiciones y eventos. Este lugar lleno de historia es dirigido por el colectivo de artistas The Watch. ¿Por qué es tan importante exhibir arte aquí en una torre de vigilancia? Activar la torre es importante porque más de 30 años después de la caída del muro de Berlín, tenemos que resolver una nueva pregunta simbólica. ¿Qué significa trabajar en 2021 en una torre que formaba parte del aparato fronterizo? Y es importante invitar a artistas que sigan ocupando y redefiniendo este lugar. Y, por supuesto, tenía que visitar la East Side Gallery. Con 1.3 kilómetros, es la sección más larga que se conserva del muro de Berlín. Actualmente es una galería al aire libre. Estos murales solo fueron posibles después de la caída de la RDA. A orillas del río Spree han surgido muchos cafés, hoteles y zonas verdes. El muro también se puede observar desde la parte de atrás. He visitado East Side Gallery muchas veces, pero nunca desde esta perspectiva. Y aún así sigo sin poder imaginar a Berlín como una ciudad dividida. Incluso el río Spree jugó un papel en la zona fronteriza. Frente a esta piscina flotante, los guardias patrullaban en botes río arriba y río abajo. El Bar de Schiff es una de las piscinas al aire libre más populares de Berlín. Aquí me reúno con los líderes del proyecto. ¿Por qué eligieron este lugar? Eso tuvo que ver con que el río era una frontera natural. Por eso el Spree fue tan importante y nosotros quisimos reabrir ese acceso. Los restos del antiguo sistema fronterizo del Spree todavía se pueden ver desde la orilla. Hoy aprendí mucho sobre esta ciudad y los sitios que surgieron después de la caída del muro. Y ahora que estoy aquí, ¿por qué no darme un chapuzón? Uy, el agua está fría. Pero la vista es maravillosa. ¡Gracias por ver el video! ¡He ha!